bienvenidos a motomundi tv en esta oportunidad te vengo a presentar el casco neotec 2 la evolución en cascos abatibles de la marca japonesa choei disponible en tiendas de motomundi y en motomundi.cl el neotec 2 vino a revolucionar el mercado de cascos abatibles o modulares como también se le conoce es un casco fabricado con la tecnología AIM Advanced Integrated Matrix este casco está fabricado por medio de fibras de vidrio fibras orgánicas y resinas los cuales entregan un conjunto muy seguro para absorber golpes pero a la vez controlando un peso un peso adecuado por el hecho de ser un casco abatible que siempre o por lo general son algo más pesados que un casco integral el visor también ha sido mejorado brindando protección UV en un 99,9% a su vez otorga un sellado casi perfecto esto mejora evitando que se pueda introducir agua en caso de lluvia polvo en caso de circular por terrenos algo polvorientos y también ruido muy importante eso el neotec es uno de los cascos más silenciosos de la gama abatible que existen en el mercado y eso gracias a lo logrado por choei el visor entonces también se complementa con los acolchados internos los cuales ya vamos a revisar en un momento en cuanto a la insonorización del casco contra el viento este visor además viene con pillock evo la evolución el máximo de retardo de empañamiento y también por supuesto características como anti rayas y también buena resistencia por supuesto que a los golpes en cuanto a las ventilaciones acá abajo observamos una entrada de aire con una única regulación muy fácil de accionar con guantes en la zona superior esta entrada y también salida a la vez de aire lo cual evacúa el aire caliente que se genera en la cabeza del piloto tiene una muy buena salida esta entrada esta regulación posee tres posiciones ahí se encuentra totalmente cerrada una apertura media y una apertura total que permite un alto flujo de aire salidas también en la parte posterior justo abajo de este spoiler el cual ha sido modificado brindando máxima aerodinámica en este casco acompaña acá dos spoilers los cuales por supuesto que van a evitar el meneo la turbulencia de la cabeza a altas velocidades en la parte frontal lo mismo se ha diseñado una nueva un nuevo perfil en este casco en la zona del mentón logrando por supuesto que una aerodinámica muy bien lograda este casco además tiene la virtud de que se puede instalar un intercomunicador sena srl el cual ya tenemos instalado en este mismo casco acá pueden observar los comandos que se ven prácticamente nada se esconden formando un solo conjunto en este casco acá posee los comandos y por dentro vamos a abatir nuestro casco pueden observar ya el micrófono los auriculares también ya se encuentran instalados aprovechemos de hablar ahora de los mecanismos de acción el mecanismo del mentón 100% de acero inoxidable muy resistente muy suave prácticamente no requiere ningún tipo de fuerza para poder accionar el mecanismo y cerrarlo tampoco cierra muy suave lo mismo también con el mecanismo del visor posee un mecanismo nuevo mejorado con ello también se busca un rápido cambio del visor en caso de que necesites realizar este cambio y también mejora la aislación de ruido recordemos que las partes críticas del casco en cuanto a la entrada de aire que es lo que provoca ruido son estas partes laterales las del mecanismo del visor acá se ha trabajado muy bien en donde choi asegura que garantiza un muy bajo nivel de ruido de los interiores los interiores poseen tres tamaños tres tamaños ajustables según la comodidad del piloto acolchados internos totalmente removibles lavables y a su vez muy bien trabajados en la zona que van en las orejas en donde el ruido se ha minimizado una vez abierto este casco observamos que tiene incorporado visor oscuro como buen casco abatible el cual posee un 99,9% de resistencia a los rayos uve protección uve también tiene estas tecnologías que evitan la distorsión lo mismo que el visor y por supuesto que brindan máxima seguridad en caso de querer utilizarse el casco con el abatible hacia arriba este casco posee certificación pj lo cual permite ser usado con la mentonera arriba y por supuesto que abajo eso sí la marca y nosotros también como motomundi te recomendamos que siempre en movimiento utilices el casco cerrado conforme al ajuste posee el clásico ajuste micrométrico el cual mantiene choi en esta versión 2 del neotec fácil de accionar fácil de liberar y lo más importante mantiene el acero inoxidable lo cual da una garantía de seguridad y de durabilidad neotec 2 es la evolución del casco abatible o modular de la marca choi un casco que promete ser uno de los más silenciosos del mercado con un excelente nivel de seguridad tiene certificación de ot tiene certificación ese 2205 para el mercado europeo donde lo consigues en toda nuestra red de tiendas motomundi a lo largo de chile a través de nuestra página web www.motomundi.cl o tú que te encuentras en argentina y quieres ser dueño de uno de estos cascos puedes visitar nuestra página motomundi.com para ver la variedad de colores de modelos y tallas disponibles mi nombre es javier valenzuela te veo en la ruta hasta un próximo review